¡Hola! ¿Quién es? Hola, me llamo George Stobard. No me conoce. Correcto, señor Stobard. No le conozco. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar a uno de sus clientes. ¿Podría pasarme por ahí para hablar con usted? No. No, eso no es posible. Bien, olvídelo. Escuche, todo lo que necesito es un nombre. ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir que estoy obrando por el interés de la verdad y de la justicia. Ah, gracias a Dios. Pensé que era policía. Señor Todrick, hay vidas inocentes en peligro. Vidas que usted puede salvar. ¿Hacer recolectas de beneficencia es eso? No, no. Todo lo que necesito de usted es información. Continúe, le escucho. ¿Conoce a alguien llamado Plantard? No, nunca he oído hablar de él. ¿Quiere que le diga lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado a sangre fría? Ya se lo he dicho. Nunca he oído hablar de Plantard. Me imagino que Plantard es un hombre muy familiar, ¿no cree? En su pequeño apartamento, Madame Plantard está haciendo la cena, escuchando el sonido familiar de su marido abriendo la puerta. El pequeñín esperando a que su papá vuelva de trabajar, deseoso de mostrarle las buenas notas que ha conseguido hoy en el colegio. Solo que esta noche, Monsieur Plantard no va a ir a su casa. Se olvidó del perro. ¿Eh? ¿El fiel perrito esperando oír la voz de su amo? Quizás no tengan un perro. ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard. Nunca oí hablar de Plantard. Nada de esto tiene que ver conmigo. ¿Qué sabe del payaso que puso la bomba en el café de la Chandelberté? No sé de lo que me está hablando. Es listo, Todrick. Pero creo que usted sabe más de lo que dice. No sé quién es usted. Pero de lo que estoy seguro es que usted no sabe de lo que habla. Ah, esto es ridículo. Deja de jugar al ratón y al gato conmigo, Todrick. Le digo que no sé nada de ningún payaso. Gracias por nada, Todrick. Dígame, Nicole Collard. Hola, soy George. Ah, oui. Dijiste que te llamara si podía ayudar. ¿Tienes alguna noticia para mí? Y que lo digas. Conocí a un testigo que me habló del payaso. Y sé dónde compra el asesino los trajes. ¿De verdad? Eh, estoy muy impresionada. ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil. Oye, ¿por qué no te pasas por mi casa esta tarde? Estupendo. ¿Dónde vives? Rí, ya rí. Tres, seis, uno. Vale, iré para allá. Me había acostumbrado a trabajar sola, pero debo reconocer que me gustaba que George estuviera también en el caso. Sin embargo, había ciertas cosas que debía hacer sola y rápido. Necesitaba respuestas a ciertas preguntas. ¿Quién era el asesino del disfraz? ¿Y por qué había matado a Garchón? ¿Por qué había querido Garchón que lo entrevistara? ¿De qué conocía a mi padre? ¿Y por qué estaba tan asustado mi editor? Ahí fuera se estaba librando una especie de guerra secreta. Pero, ¿quién luchaba en cada bando? Sabía que no conseguiría respuestas si permanecía sentada en mi escriturio. ¿Quién era el asesino del disfraz? Era mi vecina, la supuesta médium. Mademoiselle Collard. Hola. No me diga que voy a conocer a un tipo alto y oscuro. No, no lo creo. ¿Por qué lo dice? Oh, simples conjeturas. Por cierto, su prima es muy guapa. ¿Qué? Su prima, la de Marsella. ¿Cómo ha podido olvidarse de ella tan pronto? Si estuvo ayer mismo en su piso. ¿En serio? Una joven encantadora. ¿En serio? ¿Y dice que estuvo en casa? Entró ella sola, por supuesto. Tenía la llave. De pronto todo tenía sentido. Me habían llenado el piso de micrófonos ocultos. Por eso, Plantar había sabido lo de mi artículo. ¿Por qué lo sabía? Porque el único primo que tengo es un chico muy dulce llamado Jean-Marc, que tiene una pastelería en Le Touquet. Eran personas decididas. Y eso significaba que también eran muy peligrosas. Supongo que había olvidado cuál era mi piso. Oh, señorita Collard. Usted sí que sabe leer la mente. Eso fue exactamente lo que dijo. Sin duda. Bueno, será mejor que vaya a ver qué ha hecho mi dulce prima allá arriba. Au revoir, mademoiselle. ¿Dónde había escondido mi nueva y simpática prima su micrófono? Tendría que buscar por todas partes. Mi padre había tallado aquella caja, que nunca tuvo llave. El elefante en la tapa era idéntico al de Garchon, pero el pequeño disco metálico insertado debajo que era un nuevo añadido. Oh, Cher Cuisine, me has dejado un regalito. No hacía falta que te... No me des miedo. Es paz de... No me des miedo. 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 No podía hacer nada. El obrero lo tenía todo bajo control. Hola, ¿puedo hacerle unas preguntas? Depende. ¿Es usted policía? No, soy periodista. Llega tarde. Ya se han llevado el cuerpo. Estoy haciendo el seguimiento de la historia. Dígame, ¿conoce al obrero al que vi cavando el agujero? No me hable de Flovash. Vale. Acaba de ganar una fortuna en las apuestas y no me ha dado ni un céntimo. Bueno, es su dinero. Cuando estaba sin Blanca, bien que me pedía préstamos. Los hermanos deben ayudarse, sodía decirme. Pero ahora que está fogado, ha cambiado de canción. Está haciendo un gran trabajo. Por supuesto que sí. Debería escribir sobre mí y no sobre el idiota ese al que se han cargado. Los héroes que recomponen los pedazos cuando ocurre un desastre. Exacto. Bueno, si me dedica su mejor sonrisa, puede que ponga su foto en el artículo. Oh, vale. Deme un minuto para arreglarme el pelo. La policía había levantado el cadáver, pero todo lo demás parecía estar como antes. Ah, maldita cosa. Al reventar el panel, había salido a la luz un agujero. Desde este ángulo veía que había algo incrustado en el agujero, detrás de las tuberías. Detrás de la mesa había algunas tuberías rotas. ¡Voilà! La policía y los forenses habían pasado por alto una prueba esencial. Una especie de funda. La funda mostraba la cruz de la organización de Garchon. Iba por buen camino. En la funda aparecía la cruz de la organización de Garchon. Dentro de la funda había dos objetos. Un extraño artilugio metálico y una carta escrita en algún tipo de código. El artilugio era una espada dispuesta sobre una balanza. La balanza de la justicia. Me pregunté si tendría alguna relación con la sala del muelle. Otro mensaje codificado. Con el mismo sistema de encriptación. Así que plantar estaba asociado con Garchon. ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Esto no iba a ayudar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, Dios mío. No podía ser... 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 No... No podía ser... No podía ser... No podía ser... No podía ser... No podía ser...